Como suele sucederles, como suele pasarles A quien le importa, a nadie le importa Si la vida de uno es larga o corta Solo me preocupo por vivir cada día Como el último día, como si no hubiera cupo Me espera en el cielo o en el infierno un conocido Donde mis actos me lleven, que lleven sonido Porque este rapero no se amañaría Armaría revuelta y me mandarían de vuelta La vida a placer, esta les me ha mostrado como Licor, mujer es bebida y lo que fumo si llego a morir Antes quisiera decir parcero, yo quisiera decirle a mis parceros Mi vida, una pregunta que se hace Que será cuando pase a otra vida A que vida pase uno, pase Sin dolor alguno, mi vida Una pregunta que se hace Que será cuando pase a otra vida A que vida pase uno, pase Sin dolor alguno Sobrevivir se desea, es dura la tarea No hay tolerancia, los niños perdieron la inocencia Hoy mi familia no está completa Ya que alguien acabó con los sueños del poeta De las calles donde no hay leyes, no hay prueba de ello El grillo, plaga, representa bello No es sencillo aceptar la muerte de seres queridos Es sentirse herido, desde los doce lo he sabido Varias veces se ha repetido La vida dio un giro y varias voces se callaron por un tiro El dolor se refleja en cada cara que miro Lágrimas caen al suelo Son las padres con su duelo Mi vida, una pregunta que se hace Que será cuando pase a otra vida A que vida pase uno, pase Sin dolor alguno Mi vida, una pregunta que se hace Que será cuando pase a otra vida A que vida pase uno, pase Sin dolor alguno Si el zarco permite que se alarguen mis vías Me libre de agite y las canciones mías Sigan sonando hasta después de jornada Sigan pegando acá como plomo en agite Pero si la vida se hace una mala jugada Una herida mortal, sin salida y tal Espero esté preparado Espero esté trabado Espero esté cansado Mi vida, una pregunta que se hace Que será cuando pase a otra vida A que vida pase uno, pase Sin dolor alguno Mi vida, una pregunta que se hace Que será cuando pase a otra vida A que vida pase uno, pase Sin dolor alguno Sin dolor alguno A que vida pase uno, pase un día A que vida pase uno, pase un lugar Si se hace un saludo Si se hace un saludo Si te hace ganar un saludo No se hacía un saludo Sigan lo que se hace Y si te hace Gracias por ver el video